Bueno, el evento sin duda va a ser algo que va a aportar a toda la juventud puertovejense. Es un evento justamente para reconocer todo el esfuerzo y toda la vocación de los jóvenes líderes de nuestra ciudad. Comentarles que el evento ya hemos mantenido diversas conversaciones con las autoridades y está todo preparado para el día de mañana. Solo falta finiquitar unos pocos detalles en cuanto al tema con el COE cantonal. Comentarles que el aforo va a ser alrededor de unas 60 personas. Se cuenta con todas las medidas de bioseguridad. Va a ser un evento muy ameno donde tendremos la participación de diversos artistas. También habrá una feria de emprendimiento para que todos los jóvenes que cuenten con un emprendimiento puedan exhibir sus productos a la ciudadanía puertovejense. El evento va a dar lugar el día viernes 13 en el Teatro Grieco Romano del Parque Las Vegas. Específicamente van a asistir, se extendió la invitación a jóvenes líderes puertovejenses. Así también, como usted lo dijo, a emprendimientos, invitaciones a organizaciones, invitaciones también a representantes estudiantiles de diversos colegios, como el Colegio Simón Bolívar o el Pablo Emilio Macías. Entonces va a ser un evento integral, donde todos los jóvenes puertovejenses van a formar parte de, para que a su vez se reconozca todo el esfuerzo que han venido trabajando durante todo este tiempo. Bueno, nosotros ya lo hemos socializado con el municipio y con los diferentes directores departamentales para las observaciones del mismo. Esta ordenanza va a pasar justamente a una revisión del Consejo de Protección de Derecho, porque se debe incluir también los sectores prioritarios de otras organizaciones o temas de jóvenes que pudieran ser parte de esta ordenanza para que tenga una viabilidad, no solamente en un aspecto de jóvenes de la ciudad, sino también jóvenes de la zona rural. Algo muy importante es que esta Red Mundial de Jóvenes Políticos, Puerto Viejo, es una iniciativa que ha sido creada con el fin de luchar por la democracia, la participación ciudadana y los derechos humanos. Lo que se busca es promover los espacios que se han perdido en temas de juventud. Nosotros queremos ser justamente ese intermediario entre las instituciones públicas y privadas y los jóvenes. Hoy los jóvenes han presentado una iniciativa de jóvenes hacia el municipio de Puerto Viejo, pero algo que hay que destacar es que esta iniciativa es promovida por nosotros, impulsada por la Red Mundial de Jóvenes Políticos Puerto Viejo, y creo que es una de las primeras ordenanzas que un grupo de jóvenes está presentando al municipio de Puerto Viejo. Con esto queremos alzar la voz política de los jóvenes y aclarar un punto muy importante. Nosotros no estamos aquí por un tema político o por intereses de terceras personas. Aquí hay jóvenes que no se sienten identificados con la bandera ideológica de alguna organización política o que no quieren ser manipulados por un tercero. Nosotros estamos aquí por la colaboración de poder trabajar por y para las juventudes de la ciudad de Puerto Viejo, y si Dios lo permite, para la provincia de Manaví. Con ese es el propósito que nosotros nos encontramos hoy con cada uno de ustedes y que la ciudadanía se asuma a este proyecto, a esta ordenanza, porque va a beneficiar a muchos de los jóvenes de la ciudad, que muchos de ellos piden tener una oportunidad laboral y que a veces no se les da. Nosotros lo que vamos a hacer es fomentar, en conjunto con el municipio, luego de su aprobación, el desarrollo de un trabajo entre el área de gestión laboral y el municipio para que no quede una ordenanza muerta, sino que sea una ordenanza que tenga sentido a partir de la aprobación que se haga dentro del consejo entre el alcalde y los concejales. Gracias.